Pazaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Y me duele, hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar, queridos precios, merezca yo de ti. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Sumido Cruz Infante para invitarlos a ese 13, 14 y 15 de julio, aquí en San Buenaventura, la Feria 2018. Sumido Cruz Infante, con lo mejor de norteño banda, ranchero, aquí los invitamos. Además de un viernes sonidero el día 13 de julio, jaripeo baile el día 14 con la presentación de Cruz Infante, ambos eventos con precios populares. Habrá toda una jornada artística, deportiva y cultural el día domingo, con eventos totalmente gratuitos, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la mañana del día lunes. Vamos a tener luchas, banda La Fregona, Sonora Maracaibo, función de box, también nos van a acompañar aproximadamente unos 300 motociclistas, en una exhibición de motos, D2, banda show, música serreña, Sonora Maracaibo, todo esto va a ser gratuito. Bueno, todo esto gracias al pueblo, que ellos son los que apoyan, gracias a todos ellos, a todas las familias que están aportando día a día y luchan por salir adelante y llevar a cabo esta festividad. Más que nada son ellos la comunidad San Buenaventura. Una fiesta que promete ser diferente. Vamos a cantar, vamos a tener las melodías más nuevas del séptimo material que tenemos por ahí, plataformas digitales, Mi Tesoro, Paciencia, tenemos por ahí también un tema que se llama ¿Cómo te explico? Próximo a salir ya. Y tenemos temas también de mi abuelo, señor Pedro Infante, con mucho cariño para todos ustedes. Nosotros traemos un tapete de cinco luchas, en el cual viene el monstruo, el hijo de máscara sagrada, viene el bárbaro técnico de Toluca, el hombre sin rostro, reticis, dragón de fuego. Así es que prepárate para un fin de semana inolvidable, en compañía de tu familia en la Delegación de San Buenaventura de Toluca. Con información de José Luis Rodríguez, informa para Nuestro Mundo, Karina López. Para la gente que sigue a nuestros amigos de Nuestro Mundo, los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales, y a mis amigos los invitamos a que sigan viendo el programa de Nuestro Mundo.